Muy buenas, bienvenidos a Blue Angel Central Games y bienvenidos a King Arthur Night's Tale. Vamos a continuar, ya he hecho lo que jugué en la demo, estuve repasando los dos vídeos que subí de la demo y os dije que si lo hubiera sabido pues igual hubiera empezado desde aquí. No sabía lo que me iba a encontrar, tampoco sabía que la demo era al principio del juego. Así que ahora sí, esto, lo que vamos a jugar a partir de aquí, ya no se puede jugar en la demo, por tanto será nuevo. Y ahora os explico lo que he ido haciendo, fuera de cámara lo he dejado más o menos preparado. Y antes que nada, dejarme pedir disculpas por el sonido que hubo problemas, lo del eco, a ver si lo puedo solucionar hoy cuando se ponen a hablar ellos ahí eco y es porque tengo el volumen del micrófono demasiado alto. Le he bajado bastante, espero que se me oiga bien y espero que no vuelva a haber problemas. También hubo ciertos problemillas, muy poquitos, de fallos del audio. Espero que, como digo, espero que no los tenga hoy. Antes de empezar, bienvenidos a los nuevos. A ver si, mira, no me he acordado de mirar los nuevos suscriptores, gente. Mira, si me dais un segundo, le echo una ojeada y a ver si me salen notificaciones. Espero que sí, es posible que me deje alguno, porque tampoco sé cuántas notificaciones me salen. Salen todas. Un segundito. Mira, aquí veo, no es suscriptor, hace cinco días, Joselito Pastelito Alcanto. Bienvenido, Joselito Pastelito Alcanto. Gracias por el apoyo. No sé si hay alguno más. Seis días. Seis días. No veo ninguno más. Es posible que solo haya uno. Es posible, es posible. Siete días, no veo ninguno más. No veo ninguno más. Perdóname si me dejo a alguien, ya lo sabéis. No es mi intención y he estado muchos días desconectado. Así que, nada, bienvenidos a los nuevos. Y, dejadme comentaros un par de cosillas. Una es que en la pestaña de comunidad en YouTube os puse que el 5 de marzo va a haber unas impresiones de un juego que le llevo siguiendo la pista un tiempo. Como digo, va a salir el 5 de marzo y lo voy a jugar en Play 5. Sale a precio reducido, a un precio de 30 euros de salida, tanto en Xbox como en Play 5. Y me lo he reservado para la Play 5 en físico. Va a ser el primer juego físico que va a entrar en mi Play, gente. Y nada, como me compro muy pocos juegos para la Play, pues lo he decidido jugarlo en Play. Así que lo jugaremos en Play 5 a mejor calidad. Ya sabéis que cuando retransmito en Play 5, aunque sea en directo, haga directo o haga vídeo, se ve mejor. Está mejor preparada, ya lo he comentado muchas veces. Entonces, para multimedia, yo prefiero Play 5, sinceramente. Para los demás me da igual, la Xbox que la Play. Lo he dicho, es un juego que el 5 de marzo, cuando me llame Game para ir a recoger el juego, si me llamara el 4, pues iría a 4 a buscarlo y jugaríamos el día 4. Le vamos a echar un vistazo. Es un juego que, bueno, pinta bien, pinta bien, ¿eh? El rollo espionaje es rollo también XCOM, para que nos entendamos. Y lo he dicho, Classified France, o Francia, 44. Tiene buena pinta. Le echaremos una ojeada, gente. Dejadme quitar la pestaña de aquí. Venga, todo listo. Vamos a repasar, os iba a comentarle algo más, pero no me acuerdo. Sí, os quería comentar una cosa que igual no hago bien comentándolo. Además, es una, no sé si llamarlo noticia, de algo que os lo podía haber comentado el año pasado. De hecho, desde octubre, noviembre, que lo sé. Pero... No es nada seguro. Es decir, a ver, os cuento. Se puso en contacto conmigo una persona de una compañía de videojuegos. Y se ve que estuvieron viendo mi canal de YouTube, a la temática mayoritaria que va dirigida al canal. Ya sabéis que no el 100% de juegos son tácticos, también subo otras cosas. Aunque mayormente nos centramos en este tipo de juegos. Bueno, bueno, resulta que les llamó la atención el contenido que subía. Se pusieron en contacto conmigo y me ofrecieron la oportunidad de... jugar a un juego para PC. Yo les respondí, les dije que yo en PC no jugaba, que solo jugo en consola, sea Play 5 o sea Xbox. Me respondieron y me dijeron que no había problema. Y que era un juego que tenían pensado sacar este año. Es un juego que está para PC, no os puedo decir el nombre, gente, porque es que yo no quiero ahora meterme en un jardín y tampoco tengo el... ¿Cómo decirlo? El derecho de decirlo, ¿vale? No tengo... No me han dado permiso para decirlo, ¿vale? Es un juego que se tiene que anunciar para consola, se va a anunciar. Que ya ha salido para PC y me dios la oportunidad de jugarlo antes y enseñaroslo, ¿vale? Una especie de... Será el juego completo, pero será como una especie de... Como si jugáramos a una beta para que lo podáis ver. Insisto, no es una beta, es el juego. Y me ofrecieron la oportunidad y os dije que efectivamente me interesaba siempre que fuera para o Play 5 o Xbox, que me daba igual, la plataforma me da igual. Y me dijeron que ningún problema y que me avisarían este año. Es un proyecto, bueno, es un proyecto, es un videojuego que lo estarán testeando para consola, me imagino. Bastante tocho, es decir, es un juego muy pensado para PC y que adaptar la consola, me imagino que les va a costar bastante. Y promete mucho, porque es un juego en el que tienes que hacer... Bueno, en fin, muchas gracias, la voy a cagar, la voy a cagar. No os puedo decir el nombre, no os puedo decir fechas tampoco, porque tampoco me lo dijeron. Pero que sepáis que hace tiempo que me ofrecieron la oportunidad, es un juego que ya os lo avisaré, evidentemente, hasta que no lo tenga y ellos me den el permiso para decirlo, pues ya os diré qué juego es. Entonces, yo no puedo decir ahora el nombre del juego porque me dirán, oye, que no lo hemos anunciado todavía, ¿vale? No me voy a reír, me imagino que no me dirían nada, ¿no? Porque en otras cosas tampoco es que me vea mucha gente. Pero bueno, me hizo ilusión, me hizo ilusión porque además es un juego que no existe todavía, por lo tanto, me hizo mucha ilusión. Así que venga, no me enrollo más, que me enrollo mucho, me emociono. Pero tenéis que entender también que yo ahora el estado de ánimo que tengo es bastante bajo, por luego todo lo que me ha ocurrido. Y bueno, estas pequeñas tonterías, estas pequeñas cosas, pues me ayudan mucho a animarme, ¿no? Así que nada, y los juegazos, los juegazos que van saliendo. Venga, como digo, vamos a continuar aquí, que esto en la demo ya no lo podemos... Bueno, esto sí, ¿vale? Aquí en... no sé cómo le llaman a esto, a la torre encantada sí que podemos acceder en la demo, pero es lo último que podemos hacer. Entonces aquí se trata de abrir o reconstruir estos edificios. Cada uno, esto creo que lo estuvimos viendo ayer, tiene unos requerimientos. Por ejemplo, ahora me va a hacer quedar mal. Sí, efectivamente, para poder abrir algunos... Ahora ya no sale, pero debajo de toda esta descripción salía una frase en rojo. Necesitas construir el hospital para poder abrir la forja, por ejemplo. Os estoy dando un ejemplo, ¿vale? Bueno, pues como podéis ver, los que están en Cristo, todavía no los he hecho. Lo que está en azul, sí. La cripta la vimos ayer. Aquí simplemente es cuando muere alguien va a venir aquí, no podemos venir a visitar, como si fuera el cementerio. Como si fuera, ¿no? El cementerio. Entonces, yo lo que he abierto es el hospital y el mercader. Esto pide, como podéis ver abajo en el centro, dinero, tengo 1.488 y herramientas, que tengo 550, ¿vale? Esto, cada vez que queremos reabrir algo, ¿veis? 500 monedas y 500 herramientas, la catedral, ¿de acuerdo? Yo lo que he abierto es el hospital y el mercader. ¿Por qué? Porque el hospital sirve para curar. Cuando nos tenemos que curar, tenemos heridas, aquí podemos poner a nuestros héroes. Ahora, de momento, con la primera mejora, podemos poner solo a uno. Pero luego esto lo podemos mejorar y poner a más, ¿vale? Pero de momento, al menos uno que lo pueda curar. No tengo que curar a nadie. Hice el siguiente combate, la siguiente misión, donde lo dejé ayer, y era básicamente la última misión de la ADEMO, ni más ni menos. Y luego el mercader me parece interesante, no tanto por comprar, porque vamos mal de dinero, y la reconstrucción de los edificios nos piden dinero, además de herramientas, por lo tanto vamos a necesitar mucho dinero, sino por vender. Me interesa vender, porque ahora mismo no voy a tener nada, pero sí que, como hemos ido recuperando piedras, runas de estas, y me las he ido equipando, pues las viejas que teníamos equipadas, se las desequipa, se las quita, entonces estas me las vendo. Me las he vendido. Es cierto que podemos comprar, pero ahora mismo no me interesa mucho. Por cierto, va por colores, ¿vale? La mejora, el nivel, ¿vale? Verde, azul, me imagino amarillo, no sé si naranja, legendario, ¿de acuerdo? Esto lo hemos visto en infinidad de juegos, y los blancos, que son los más sencillos. ¿De acuerdo? Estas son las dos cosas que he hecho, no os puedo decir cuánto me ha pedido. Me pedía dinero y herramientas. De momento no voy a abrir, perdón, no voy a abrir nada más. Es cierto que tengo mi quinita moneda casi, y podía abrir otra, pero me voy a quedar sin herramientas. Y como todavía no tengo pensado qué es lo que voy a hacer, que al igual lo que hago es mejorar algún edificio de estos, solo hospital o mercader, el mercader también se puede mejorar, y sirve básicamente para que te vendan mejores cosas. Y luego tiene sus propias mejoras. El edificio, a ver si se ir... Le doy aquí, ¿veis? Fabricante de armas, todos los seres actuales y futuros obtienen más uno de armadura. Esta que tiene un candado, nos pide dos mil monedas y dos mil de herramientas. Mejora obligatoria, fabricante de armas, todos los seres actuales y futuros obtienen más uno de armadura adicional, etc, etc. ¿Veis? Tiene seis mejoras, ¿vale? Y a medida que vayamos mejorando, nos irán vendiendo mejores cosas también. Luego tenemos otra cosa, que es lo de la tabla redonda, que no os lo expliqué bien, como podéis ver, ahora puedo poner a dos personajes. Y aquí, básicamente, tenemos que equipar a un héroe que nos dé... Que nos sea positivo, que nos dé algo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si aquí, no sé si puedo quitarlo, imagino que sí, a ver, ponemos, por ejemplo, a la arquera. Fijaos, añade más cero de lealtad al poseedor del título. Sin embargo, sí, lo ponemos, ahora no me acuerdo que tenía, a él. Si lo ponemos a él, cinco de lealtad al poseedor del título. Y defensor del puente, añade más cuatro de lealtad al poseedor del título. Ojo, porque, ¿por qué tengo a este tío aquí? Este tío, que no sé el nombre, ¿vale? ¿Por qué tengo a este tío aquí? Este personaje es muy bueno, es una especie de rogue, va con dos armas, con dos espadas. Se puede volver invisible y puede tirar trampas. Es un personaje buenísimo, muy bueno. Y por eso lo tengo. Pero, al terminar la misión, la última de la demo, al terminar la misión, tienes que tomar una decisión. Puedes darle el título de defensor del puente o puedes decirle que no, que esa zona del puente me pertenece porque yo soy el rey y me pertenece a mí. Entonces, no sé qué ocurre. No sé si pasa a ser defensor del puente él y lo podemos colocar aquí. Yo diría que no, pero no lo sé porque como no lo he probado no lo puedo saber. Entonces, os estuve diciendo que aquí había que elegir muy bien porque, claro, si dejamos personajes aquí, los equipamos aquí, a los títulos de la corte, no los podemos equipar. Mentira, eso no es así. Nosotros no los podemos llevar igual, ¿de acuerdo? No los podemos llevar igual. Los puedo equipar aquí. Esto lo que hace es darnos esto, lealtad al poseedor del título. Y más 5 y más 4. Pero, insisto, no los podemos llevar, ¿de acuerdo? Venga, creo que no me dejo nada más. Nos vamos a ir al mapa de aventura. Y ahora os vais a fijar que tengo hasta 3 misiones, si no me equivoco. Tengo esto. La arboleda retorcida. Luego tengo esta que es una secundaria. A ver si le doy. Ahí está. Esto es una secundaria. Podemos ser 4. Por cierto, he subido un poco las voces. No sé si se van a oír más fuertes o... Creo que no. Vale. Y luego tenemos la misión principal, que creo que es esta de aquí, que no es muy aconsejable ir. Más que nada, porque si os fijáis, hay un número en rojo del 4, que es el nivel. Nos aconseja llevar nivel 4. ¿Vale? Podéis ver que soy nivel 3, menos con la arquera que soy nivel 2. ¿De acuerdo? Ojo. Perdón, gente. Ay, madre mía. Perdón. Entonces aquí... Voy a darle aquí porque no recuerdo. Ah, mira. Esta no la puedo hacer ahora mismo. Entiendo, ¿no? Te quedan dos misiones para terminar este evento. Esto es un evento. ¿Vale? Os dejo la descripción, pues, en la que queréis leer. Demoler las ruinas y construir una iglesia. 500. Y reconstruir las antiguas ruinas. 500. Ignorar las peticiones. ¿Vale? Se lo doy aquí. Adiós. Le he liado. Sí, he gastado 500 de euros. He reconstruido la... Vale, vale, vale. No lo sabía. A ver, puedo cargarlo. Sí. Vale. A ver, a ver, a ver. Voy a cargar esta que creo que es la partida que dejé ayer. Vale, no sabía que desaparecía la misión. El evento, vaya. Sí, ahí está. Vale. Esto es un evento. Entonces, ignorar las peticiones de construir las antiguas ruinas. Perdón. Y demoler la ruina de construir una iglesia. Esto me imagino que irá bien para la fe, ¿no? ¿Te doy? Venga. Vamos a construir una iglesia. No sé qué ocurre aquí. A mí tampoco me puedo acercar más. Vamos a construir una iglesia. Tampoco puedo ir a estos puntos, ¿vale? Es decir, al menos de momento no puedo volver a los sitios que he visitado. Lo cual hubiera estado bien porque me dejé dos cofres. Me lo dijo Mario. Luego tenemos esta que es una secundaria. La misión principal que la hemos visto antes. Creo que vamos a hacer la secundaria entre otras cosas porque creo, creo. Pero no estoy seguro. Aquí es posible conseguir otro personaje que además es una clase que no tengo. ¿Vale? Sea como sea la vamos a hacer igualmente. Además no pide nivel 3. Venga, voy a intentar acercarme. Qué guapo. El efecto de las hojas, tío. Qué guapo. Venga, hay que explorar, ¿eh? Hay que explorar. Venga, lo que tengo por aquí. Modo calidad, ¿eh? Gente, estoy jugando. Igual probamos. Modo rendimiento, si me acuerdo. Pero vaya, en este juego, este tipo de juegos le doy más importancia. Venga, ahí lo tenemos. Sid Héctor, como veis, es un mago. O un hechicero. Si no me equivoco, va a actuar él solo. No lo puedo controlar, pero fijaos en la barra que tiene de salud. No lleva armadura. Es como la nuestra, ¿vale? Así que venga, vamos a movernos y vamos a empezar a repartir estopa. Vale, tengo una habilidad nueva. Carga de escudo. Corre con un enemigo y carga contra él y fijaos un 50% de daño de arma y derribándolo. Claro, esto me ha acercado demasiado. Ahora como que no. Así que vamos a hacerle. Venga, no lo mato, ¿eh? No lo mato. Me voy a acercar todo lo que pueda. Aquí. Pero tenemos nuestra arquerita. Ponte de momento aquí y vamos a matar a este. Venga, no menos. Me queda un PA. Me lo voy a reservar. Y aquí tenemos a Sirvalin, que es el que os decía. Es una especie de rogue. Y es muy bueno este tío. Muy, muy bueno. Puede volverse invisible. Además, fijaos que tiene un montón de PA. Fijaos la cantidad de PA que tiene. Y hace mucho daño además, ¿eh? Mucho daño. Venga, vamos por aquí. Puede tirar trampas. Luego tiraremos una. Ya lo veréis. Fijaos. Muchísimo daño. Vale, no puedo porque me pide dos PA tirar una trampa. Así que de momento nos vamos a quedar. Oh, también me puedo tirar para atrás. Ahí está. Vale, ya está. Y ya está, no tengo más PA. Uh, ojo. Vale, hay más aquí. Vale. Otro por aquí. Vale. Fantástico. Vale, actúa él. Vale. Vale. Esto va a hacer él, ¿eh? Venga, ¿puedo autorizar esto aquí tan cerca? Sí. Pero, claro, solo me llevo uno por delante. Claro, si me muevo me va a dar, ¿no? Sí. Qué pena. Vale. Vale, 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 vale. A ver, vamos a hacer otra cosa. No mercy for the wicked. Vamos a hacer otra cosa. Tíralo a esta. Tíralo a esta. Bien, fantástico. Una pena, una pena, una pena. Me queda un PA. Me lo guardo. Una pena porque podía haber utilizado esto, pero, claro, no me puedo separar. Pero puedo matar a este, creo. Sí. Y ahora... Ah, un PA. ¿Me pide esto? ¿En serio? Vamos a utilizarlo, gente. Venga, ahí está. Tumbado. Vale, ¿le ha hecho daño? Sí. Y me ha quitado de fecha, ¿eh? Sí. Venga, aquí tenemos al rogue. Tenemos al rogue. Que... Vamos a movernos, a ver si lo mata. Es posible, ¿eh? Muy bueno este tío, es buenísimo. Vale, ahora sí puedo tirar una. Lo que pasa que... Ahora tengo que tirar aquí. A ver, ponte aquí. Ahora, aquí no me deja tirarla, ¿eh? A ver, tirad aquí. Para que lo veáis. Vale, una pena, porque con él... Si hubiera estado aquí... Te hubiera dado a los dos. Claro, y solo voy a poder hacer un ataque. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ah, no puedo atacar ahora. ¿Puedo poner vigilancia? No, me pide cuatro, me pide cuatro. Me pide cuatro PA. Vale, en fin, ¿qué vamos a hacer? Ahí se levanta. Vale. Me ha quitado una de armadura. Vale, ahí va el hechicero. Vale, lo ha matado. Vale. Venga, rematamos la faena, ¿no? Ahí está. ¡Ay, qué daño le ha hecho! Sí, Héctor, el que crió al Rayo Arthur como si fuera el propio hijo. ¡Uh! Maestro de las artes arcanas y guardianes secretos, ¿eh? ¿Qué diablos ha pasado aquí? Una terrible curse was unleashed. The ignorant peasants built pigsties upon sacred ground, where heroes were laid to rest. Indeed, I arrived with soldiers, but now I'm the last to stand against the darkness. Eh, le voy a decir esto. Ya no estás solo, si no estás en las pilas. Claro. Se las une, ¿no? Good to see you again, father. It's been a long time since we fought side by side. Oh, son. This is not the reunion we were both hoping for. What's going on here? The less you know, the better. All I ask is that you don't judge my actions too quickly. Efectivist wonder. Somos cinco. Somos cinco. Hay algo por recoger. Vamos a mirar. Vamos a echar una ojeada antes de irnos. Por aquí he estado antes. No había nada. Vale. Aquí no puedo entrar. Vale, fantástico. Vale, tenemos un maquete, ¿eh? Un hechicero. Mira ahí. ¿Ginerito? Un poco. Vete boneritas. Venga. Pues nada mal, ¿eh? Pues nada mal, ¿eh? Nada mal. Tenemos dos tanques. Sí, porque esto es un tanque también. Un rogue, una arquera y un mago. Fantástico, ¿eh? Plaza mayor. Vale. Vale. Venga, vamos a echar una ojeada. Vale, ojo. Vale. Bueno, a ver, me interesa el mago. ¡Uh! Vale. Ojo, un ballestero aquí. Aquí otro. Y aquí otro. Escondido. Vale, fantástico. Eh, ojo. Que se me marca algo rojo aquí. Vale. Vamos a ver el mago. Vamos a ver el mago. El ship. Héctor, ¿qué tiene? Rayo de fuerza. Hechizo a distancia. Y explica 110% de daño de arma. Y que empuja al objetivo. Es lo que ha hecho antes. Uy, 6 PA. Pide esto, ¿eh? Y luego tenemos el objetivo. Se ralentiza durante dos turnos. Conjuro de lentitud. 2 PA. Vale. Entonces. 3, 4. Vale. Es justo. Sí, justo para utilizar los dos, ¿eh? Vale. No tiene ataques de área de momento. De momento. Este es un poco más tocho. Bruto perdido. Vale. Vamos a colocarlos aquí. Vamos a tirarle esto. Llego. Fantástico. Lo echamos para atrás. 15 de daño. Lo ha hecho. Mira, ahora podríamos tirar alguna trampita. Podríamos tirar una aquí. Creo que puedo tirar más, ¿no? Sí. Otra aquí. Otra aquí. ¿Cómo lo veis? ¿Bien, no? Ya está, ya está. Ya está que me emociono. Vale. Lo puedo tirar más. Y vamos a probar una cosa. Vale. No puedo ocultarme. No puedo ocultarme. Vale. Me imagino que me pedirá más PA. Quiero pensar. Vale. Ocultarse tienes que darle al gatillo derecho y darle a la R, ¿vale? A la Z derecha. ¿Vale? ¿Veis que pone ocultar abajo a la derecha? Pero lo que vamos a hacer es una vigilancia que me pide 3 PA. Por lo tanto, puedo hacerlo. Debería, vaya. Pero no me deja. Vale, pues ponte... Ponte aquí. Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí. Ahí. Vale. Vamos a colocarnos aquí. Y vamos a hacer... Una vigilancia. Ahí está. ¿Llego? No llego. Ahora sí. Vamos a matar a este. Fantástico. Vale. Teníamos una habilidad que si hago daño de fuego y luego una flecha normal, hago más daño. ¿Vale? ¿Cuántos PA me quedan? 3. Creo que no puedo hacer guardia. A ver. ¿Cuánto me pide? 4. Vale. Fantástico. Pues guardamos el PA. Con él lo vamos a colocar aquí también y vamos a hacer otra guardia. ¿Qué me deja? No me deja. Vale. Y si te pones aquí... No me... Aclara, ahora me pide 4. Vale. Pues nada. ¿Quién me queda? Nadie. No me queda nadie. Pues venga, que se acerquen. ¿Vale? Venga. Se ha comido la guardia y la trampa. Muertísimo. No llega. Este tampoco creo que llegue. Se come la trampa. A ver. Fantástico. Vale. No llega. No llega. No llega. Vale. Este... Ah, tampoco. Bien. Pues... Veamos. Ah, qué pena. Qué pena, qué pena. Qué pena, qué pena. A ver. Ponte aquí. Mata a este. Ahí. Haz una vigilancia aquí. Vamos a tirar una flecha de fuego. Y ahora una de estas. Muerto. Me quedan dos PA. Échate para atrás. Ahí está. Veamos. Una pena, porque este... Tiene un ataque a... Que puedo darle a los dos, pero claro, me como la... El ataque de... Claro, y ahora me queda cuatro PA. Vale, no puedo hacer nada más. Eh... Puedo hacer una vigilancia, ¿no? Sí. Ponte aquí. Y ahora con él. Ponte aquí. Venga. Eh... Puedo tirar una. Venga, a ver si se la come esta. Me queda el PAO. Vamos a tirar esto. Lo mata, creo, ¿eh? Fantástico. Fantástico. Vale, guárdate el PA. Let go. Vale, se la come, sí. Bien, 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 bien. Y... Uy, que tengo guardia con él. Veamos. Llego. Alcance 2-4. No llego de milagro. No llego de milagro. No llego de milagro. A ver, me voy a poner aquí. Mátala. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Ponte aquí. Fantástico. Vale, hay que rematarlo. Ahora este va a tardar... No sé. Tres turnos. Lo pone ahí. Eh... Dos PA. Nah. Ponte ahí. Ponte aquí. El mago. Mago. Ponte aquí. Se ralentiza durante dos turnos. Puede estar bien. Puede estar ahí. Claro, puedo utilizar esto, ¿eh? Eh... Tiene vigilancia, ¿eh? Sí. Pero... Uy, me pide 6 PA. Vale, me lo guardo. Y la arquera... Cuatro... No puedo hacer nada, ¿no? Ah, sí. A ti. ¡Uy! Se va a cargar. Buenísima. Let's go. Vale. Así me hace el 50% de daño. Nos lo explicaron ayer. Cuando están adyacentes... Nos hacen la mitad de daño, ¿vale? Me ha matado. Fantástico. Ponte aquí. ¡Uy! Bueno. Yo pensé que lo mataría. ¡Uf! Vale. Vale. Bien. No nos han soltado nada, ¿eh? Venga. Vamos a explorar un poquito, gente. ¡Uf! 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 Venga, sigamos. Ahí hay un cofre. ¡Uf! No se veía, ¿eh? Te tienes que acercar, ¿eh? Vale. No podemos ver que nos han dado, ni equiparlo, ni nada, hasta que terminemos, ¿eh? O vimos ayer también, que iba un poco perdillo. Nada por aquí. Mira, ahí hay una hoguera, creo. Antes de hablar, sí, como esa protección, caballeros, ¿de quién buscáis protegeros, soldado? Ah. Estáis acusando a un hombre honorable. Cuidado esa lengua de ser Thor. Voy a decir esto. I refuse to kill innocent people for some ritual. The others didn't. And everything turned into shit. Die, traitor. What are you staring at? You must be wondering why he called me a traitor. You are not ready for the truth. But trust me. Everything I do, I do it for Camelot. You haven't gone soft in Avalon, Sir Hector. That's for certain. Vale. Mira, qué bien, ¿no? Vale, a ver, armadura como estoy, pues, bueno, más o menos, más o menos, ¿eh? Salud es lo que no tengo muy bien, ¿no? Sí. Bien. Vale. Ahora sí estoy bien. Aquí hay algo. Venga, 24 moneditas. Fantástico. Esto lo podéis guardar. No porque veáis una hoguera tenéis que ir corriendo. Os lo podéis combinar estratégicamente. Podéis hacer un combate y luego venís, si queréis que lo podéis hacer. ¿Vale? Porque si no, luego se apaga y ya está. Muy buenas, ¿eh? Bueno, aquí tenemos el mapa. Tela, ¿eh? Es bastante grande. Mira, hay más fogatas, sí, por supuesto. Y estos estándar, tal vez que veis, son combates. Acaba con la plaga de muertos vivientes. Vale. Todos son muertos vivientes, por lo que veo. Así que... Así que... Venga, sigamos, sí. Ah, por aquí. Grande este escenario, ¿eh? Es bastante grande. ¿Qué tal si guardamos, no? En el momento vamos bastante bien. Aquí mismo. Aquí mismo. Poder. Los valleros no están afectados por la cursa, pero se han matado por los soldados. Esto es extraño. Vale My loyal vassals They were fighting to their last breath May the lord take their soul A treasure chest Ophre Pure luck Or fate 80 monedas Fantástico Vamos a tener otro combate Vamos a hacer esto Vale ¿Puedo pasar por aquí? Si Otra hoguera ¿Veis? Ahora mismo no me interesa Vale Me la guardo para el siguiente combate Si nos quitan mucha salud Por ejemplo Aquí hay algo Pergamino Y 21 monedas Pega Vale Ojo 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 Bastante armadura Y una pedazo de maza Que flipas Vale Acá hay otro Ojo 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 Se nos ha metido uno aquí Cuidado 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 Vale 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 Ah que es un arquero No Vale Casi que me voy a ocupar primero Debería matar a este Porque es que si no No me puedo mover ¿Veis? Si me muevo Me hace un ataque de oportunidad Venga Venga Menos Cuanto me queda Uno A ver Ponte aquí Ahora Vale Ahora No llego ¿No? Pues si No llego Ponte aquí Para que se vaya quemando Ahí está Y nada Páratelos ¿Me quedan dos? No Me queda uno Vale Este Va a tener que venir Uff No sé si va a llegar Igual sí Y este No No llego Vale A ver Vamos a hacer una cosa Ponte aquí Y Ahora sí Venga Oculto ¿Vale? Ahora mismo se supone Que no nos ve Este tío ¿Vale? Así que Venga Me guardo los puntos Este se va quemando Se ha metido Se ha metido un bufo De más daño Me imagino Este A ver Hay otro ahí Vale Le ha metido un bufo A todos Vale Hay más de los que creía No puedo ver Si podía verlo Creo ¿No? Espera Espera No Eso Modo de inspección Ahí 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 Aumento de daño Sí Dos más de daño Y tiene quemadura Vale Un turno más Vale Fantástico Vale Vamos a ir A por este Vale Me voy a salir Vamos Bien Ah Fantástico Venga Está muertísimo Está muertísimo Bien Buenísimo Y si puedo rematar A este No No puedo Quédate ahí Le vamos a meter Y Ah Qué pena Quédate ahí Está lejos Hostia Me he liado Me he liado Vale Pues aquí Y vamos a hacer una vigilancia Aquí Ahí está No queda nadie Vale No llega Se mueve un poco Tiene poco fea Aquí la he liado Aquí la uno de bloqueo Vamos a rematarlo Vamos a rematarlo Deja que llegaba Venga Venga Ponte Aquí Guárdate No Vamos con él Venga Lo quitamos Este de en medio Voy a tirar una Pero muy Muy cerca Vale Ya está Veamos Veamos Igual me interesa Quitarme Este de en medio No Voy a volver A quemar Y si puedo rematar Para este Venga Aquí está Me queda un PA Muévete Ponte aquí Ponte ahí Vale Me queda él Ah No puedo Vanco PA Vale Uh Qué hostia La ha metido Qué hostia La ha metido Vale No tengo más PA Vale Uff Qué le llato Me ha pegado A él no llego Pero Me vale Ahí es Ahí Remátalo Fuera Venga Vale Le cuesta Le cuesta Vale Le hemos hecho Como estamos Bueno Podemos hacer otro combate Antes de ir a la hoguera Me la voy a guardar De momento la hoguera Vale Ahí estamos Podría haber guardado También Vale Aquí tenemos Un otro chete Vamos a ir Primera por este Por la espalda Hace Mucha pupita Y Nada Guárdatelo Ponte Aquí Haz una Vigilancia Aquí Arquerita Metele fuego Ahí está Y Ahí está Se lo ha cargado Hay que rematarlo Veamos Maguete Maguete Vale Hay dos arqueros Ahí veo Vale Ojo que lo mata Fantástico Voy a rematar a este Ahí está Me he quedado sin PA Me he quedado sin PA Let's go Tiene bastante salud No tiene armadura También Son más grandes Ya se ven Ojo No llega Vale No llega Vale Vamos a acelerar Un poco Dejando pulsado La Vale Veamos Veamos Te voy a meter Te voy a meter otra vez Y te mato Fantástico Ponte aquí Y ahora sí Venga Dos menos Vale Si lo empujo Le doy al de atrás No Vale Vale Mátalo Mátalo Te tiro esto Vamos a hacer una guardia Una vigilancia Y guárdatelo Hola Pues ahí ya tengo atrás Ya está Vega A ver si la pisa No No Vale No llega ninguno No quiero pensar Vale Vale Venga Juro menos Vale Vale Quiero probar Una cosa Vale No Me cuesta Tres Y esto Dos Pues Pues Este Es un problemón Porque No puedo ponerme aquí Claro Si me muevo Me da Vale Vamos a hacer la cosa No No Me pide cuatro Vale Eh Junta así Y Te lo reservas Vale A ver Y dale esto Bien Guárdatelos Y Esto por un lado Bien Fantástico Fantástico Ya está Ahora si me van a dar Este se va a levantar Pero no se si puedo atacar Creo que no Quiero Arquero si Por supuesto No No puedo atacar Una vez lo has derrumbado O si No No puedo atacar Vale Fuera Con el no llego Ponte aquí Ponte aquí Debería ir con cuidado Con los que no tienen armadura Vale Los que no tienen armadura Los debería acercar tanto Porque claro Le resta mucha salud Evidentemente Venga Ah No puedo hacer nada Me lo voy a guardar Vale 50% Venga Muertísimo Me lo voy a hacer 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 Vale Ahora 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 si Quizás Si sería una buena idea Ir a la hoguera Y Mierda 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 Ojo, lo podemos evitar, ¿eh? Nos piden combate entre caballeros, es decir, solo uno. No he guardado, ojo, ¿eh? O podemos atacar en grupo. Venga, va, me la voy a jugar, va. Me la voy a jugar. Venga, conmigo. Va. Sea lo que yo quiera. También tiene armadura. Pues mira, quizás sería interesante tirarle esto. Ya, no llego. Vale, a ver, a ver, a ver. Esto me pide... Ah, me pide un PA solo esto, ¿eh? Me pide un PA. Ponte aquí. Pero no lo voy a tomar a este, ¿no? ¡Ah! Amigo. No lo puedo atacar de milagro. Me lo voy a guardar, o... Vigilancia me pide tres. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Se la come. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Se la come. ¿Para ti? ¿Para ti? Este, ya está. Ojo con la galleta que va. ¡Oh! Vale. Pues el principio... Vale, me han dado provisiones. Vale, fantástico. Quiero pensar que si hubiéramos utilizado atacar en grupo, igual no nos dan nada. No lo sé. Tengo una idea, ¿eh? De eso trata el juego también, gente. Ya os habéis dado cuenta, ¿no? Hay que elegir. Y hay decisiones que hay que tomar, evidentemente. Mira, un cojito aquí. Un azul, ¿eh? Y un verde, mira, para armadura. Y 92 moneditas. Bien, bien. Vale, como podéis ver también, hay que explorar, ¿eh? Mira esto. Aquí con cuidado. Tu maestría de hechicería revela que el santo de la libera se puede recuperar armadura. ¡Ojo! No me acuerdo cómo cojones se llamaba este tío. ¿El mordet o el...? Ah, no me acuerdo. Sí, el mordet. A ver. Ojo, porque puede salir bien o mal, ¿eh? Me la he puesto yo. Vale. Me vale también, porque tenía poca. Fantástico. Tengo entendido que esto, al menos al principio del juego, los santuarios estos, te puede salir bien o mal. Cuando digo te puede salir bien o mal, te puede dar armadura o te la puede quitar. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Me imagino que si eliges el modo de dificultad más alto, o los más altos, el porcentaje tiene que ser bastante bestia, quiero pensar. Así que, ojito. Y, lo dicho, hay que explorar, ya lo veis, ¿eh? Hay cosas escondidas. Mira, como por ejemplo esto. Carta de despedida. Un mensaje garabateado rápidamente. Es probable que sea de un erudito. Querida esposa, creo que no voy a sobrevivir. Han llegado a la aldea unos soldados liderados por un arcanista. Y han protagonizado actos horribles que no puedo describir. Es él el que viene con nosotros. Han revivido... Este tío no es muy fiable, ¿eh? Han revivido a los muertos. Solo quiero decirte que te quiero con todo mi corazón. Tu querido Dunin. No sé, o igual no es él, pero quiero pensar que sí, ¿eh? Vale, a ver, ¿por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Estos grandes de narices esto, ¿eh, tío? Voy directo a una hoguera. Vale, purificar. Ojo. Estoy... Bueno, no estoy tan mal, no estoy tan mal. Vale, por aquí puedo cruzar. Vamos a seguir por aquí. Aquí está la hoguera. A ver, ¿este? No, nada. No, esta me la voy a guardar. Me la voy a guardar. Sí, de hecho tenemos dos, ¿eh? Sí. Ojo. Me fío un poco yo de esto. Nada por aquí. Aquí. Venga, runa azulita para arma. Joyas. Bien, anillo. Vale. Todo esto, evidente. Eh. Vale. Dejadme guardar porque como no sé lo que es, no tengo ni idea. No, no quiero tantos guardados. Aquí hacen los nunca olvidados que sus nombres encuentren la gloria eterna. Sir Abastán el valiente. Sir Calot el imparable. Sir Perinfal el adusto. Vale. ¿Qué es esto? ¿El qué? ¿Qué has visto? Ah, esto. Vale, vale. Ah, the joys of plunder. Ja. Los placeres del pillaje. Vale, va, basta. A ver, aquí creo que ya ha estado, ¿no? Eh, no me acuerdo si he pasado por aquí. Sí, juraría que sí. Sí. Eh, hola. No, pues no. Tu maestría en hechicería revela que el santuario revela este poder. Celeridad. Vale. Usar esto. Eh. Para mí va. Ojo. Celeridad. Vale. Vale. Si voy más rápido, ¿no? Venga, se supone que aquí vamos a una misión. Y aquí a otra. A ver, vamos a ir por aquí. A ver, si puedo. No, por aquí no puedo, ¿no? Por aquí sí he pasado antes. Vamos por aquí. Y... Vale, aquí tenemos la otra hoguera. Que me puede venir bien más adelante. Ojo. Mírate esto. Ahí hay algo, ¿eh? Hay algo por recoger aquí. Ahí está. Sí, una caja. Veamos. Vale. Qué raro. Están todos mirando para allá. Están de espaldas. Vale. Fantástico. Pues venga. El primero en caer. Este me pedía tres. Vamos a hacer una... Una guardia. Vale. Tenemos uno que es un poco más tocho. Un poco más tocho. vamos venga, si es que está de espaldas votaré no, no puedo no, me pide 4 PA vale ¿quién me queda? nadie ¿llega? no llega, vale, fantástico este al igual sí, vale, este se va a comer la guardia, la vigilancia vale, no llega vale vale, ha salido otro de la nada aquí ¿otro? bueno oh eh, ¿hola? ¿hola? que truleada es esta ah, no, claro, no puedo ahora sí venga, eso para ti una pena porque tengo tres PA todavía venga, vamos a hacer una guardia aquí una verdadera pena otra aquí venga, fiesta, eh fiesta vale, en principio le voy a hacer mucho daño ok y mira, puedo tirar una y todo así que la voy a tirar aquí ahí está fantástico guardadmelo me queda mi maguete la arquera y ya está venga mato a este no, no mato a esta mato a esta no puedo venga vamos vale, este sí me va a hacer daño me van a dejar sin armadura pero bueno este es bastante tanque también vale bien vale tela, eh lo que ha salido de ahí no me parecía, eh venga 16 moneditas venga vamos a explorar un poquito como estoy una hoguerita no me vendría mal, eh mira, más cositas un montón de cosas, eh fijaos mira, una poti y tiene ojo al fin lo superviviente ojo, no te fíes ojo, no te fíes ojo, no te fíes se va a transformar no te fíes no te fíes talgo loca a ver si me dejan guardar vale, pero no me fío ya veis que hay que ir con cuidado porque de repente venga, a ver si hay algo más vale, en principio nos queda una zona en principio nos queda aquí a la derecha vale, tengo una fogata aquí una hoguera igual estaría bien ir ¿dónde cojones voy, tío? no, me he equivocado, aquí no está si Héctor debe vivir, es una de las misiones pues si está aquí la hoguera ¿serio? sí hola ¿cómo voy a la hoguera, tío? ah, está aquí, está aquí pero es por el otro lado ah, por aquí por aquí a ver por aquí vale, a ver, armadura, ¿cómo estoy? salud armadura, voy a poner armadura venga 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 y vamos a la última zona no creo que me haya quedado mucho por explorar en tal caso ahí donde está la última misión bueno, el último combate venga buen equipo este buen equipo, me gusta, me gusta me gusta porque tenemos una de cada clase que está muy bien vale, recordad que estamos jugando en dificultad normal vale dejadme guardar, gente estos juegos nunca nunca se sabe vale, aquí tenemos esto la poti y en teoría a ver, a ver, a ver vale, por ahí no puedo en teoría es aquí el combate venga ahí lo tenemos vale joder vale estamos rodeados nos han flanqueado vale, a ver arquera arquera yo soy partidario de ir a por los arqueros pero claro estos dos también me dan un poco de grima vale 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 bote aquí este sí le va a meter a él vale bote aquí bien fantástico es una guardia es una guardia un poco absurdo pero bueno este hay que rematarlo vale este este va a tener que dar la vuelta por aquí así que ponte aquí ah no lo mato no, claro y no puedo con esta vale fantástico vale pues entonces mato a este y si pudiera no, no esto me pide seis esto dos bueno pues está bien ralentizado también se lo podía haber tirado a este pero bueno venga más lezco vale vale guay bien bloqueo buena buena esto para ti vale con la arquera quiero matar a este si dos turnos y obedir bien fantástico anda se va a encargar él venga let's go no puedo ¿no? bote aquí guárdatelo y vente aquí ready to fight venga vamos a este supongo espero que no va a venir ninguno va por aquí let's go joder buenísima no lo he bloqueado todo eh venga esto para ti venga lechita de fuego y remátalo y remátalo bien reanimados estupendo estupendo vale vamos a echar una ojeada por aquí que no haya algo vale no no me deja pasar vale y vamos a hacer un pequeño repaso eh por si acaso creo que no me he dejado nada pero vale por aquí nada aquí nada aquí igual no ah no puedo aquí he estado antes aquí también derrota a los caballeros perdidos no no esto no se ha acabado eh no me ha salido otra misión sí aquí otro combate vale vamos eh como estoy pues podríamos aprovechar la última hoguera ¿no? nos queda una nos quedaba una sí la tengo delante además ahí y ahora me voy a curar ¿veis? porque va bien guardarse las las hogueras gente ya está nos hemos curado de todo vale para pasar creo por aquí puedo sí vamos a guardar let's go vale sí vale aquí vamos a poder colocarlos ¿no? me imagino venga hay un tocho hay una maza o unos cuantos habrá y esto me imagino que sí esto lanzará veneno si los hacemos explotar ¿no? quiero pensar vale este es tocho este también vale vale puedo colocar algunos aquí y otros aquí veamos la arquera la puedo colocar aquí o aquí aquí no puedo no la voy a colocar aquí al ser morder lo voy a colocar aquí y así lo voy a dejar así no, 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 no tú te pones aquí tú te pones aquí tú te pones aquí así listo vale vale entiendo que si pisan ahí ¿no? entiendo vale ¿cuánto me pide la vigilancia? cuatro vale fantástico lo voy a poner aquí y tú te vas a poner ¿cuánto dura esto? dos turnos pues ven te lo tiro y esto no es un arquero ¿no? no vale voy a hacer una guardia una vigilancia eh ¿qué he hecho? vale dos guardias aquí vale fantástico eh maquete haz un guaki guaki aquí no sé si la va a romper todas no guárdatelo ponte aquí haz una vigilancia claro pero si me vengo aquí este vendrá para mí ¿no? ponte aquí voy a arriesgar también puedo hacer una cosa tira 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 esto tira esto tira esto tira esto tira esto y vigilancia este me pide tres mira fantástico eh ¿hola? No puedo Pero te deberías colocar así Ahí Vale, pues ya está Venga Vale, no van a pisar Eso es por descontadísimo Mira, se comió la Ese se ha comido la vigilancia El otro se ha comido la trampa Vale, veamos Veamos, veamos, veamos Esto para empezar No, me pide tres, ¿no? Sí Guardatelos Vale, uh, qué poco daño Uh, son más tochos, eh Vale, sí, este tipo que tenía armadura Bien Mataste Vale, a ver Ah, cinco me pide Hubiera estado bien Que le hubiera metido la trampa detrás Claro, no lo había pensado Qué pena Y este lo que lo vas a comer Fantástico Vale Vale Ha muerto Vale La ha matado del veneno este Bien, bien Bien, bien Ahí, ahí, ahí Ahí me gusta Mira, tres la ha quitado De salud Vale Vale, a ver Mira, porque aquí tengo dos Y la arquera no me va a poder ayudar, eh Voy a echar para atrás Y le voy a volver a tirar esto Ahí está Acuérdate Acuérdate Aquí tengo un problema ahora Que le voy a hacer menos daño Pero aún así Bien, fantástico Fantástico No puedo Con este tipo Bien Vale A ver Bien Bien Te tiro esto Uy, lo mato Lo mato Quiero ver La salud que le quitamos a este Con el veneno Está casi muerto Ah, este también se lo come No Sí No llega Vale Venga Este también se mete Ah, la tengo en carga, tío Ah, joder Me lo quito de en medio Me lo quito de en medio Vale, se ha quitado el veneno Vamos a hacer otra cosa Voy a tirar esto Ah, no puedo Ah, no puedo, tío Putada Esta era la intención Ah, no puedo Ah, no puedo Oh, no me ataca. Vale. No, no puedo, no puedo. Bien. Bien. Fantástico. Vale. Veamos, ahora sí. Vale, bien, ¿no? Sí, ahora sí. Fantástico. No llego, ¿no? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Eh, no, no, no. Listo. The plague is over and the curse has been dispelled, yet I still owe you an explanation. I came to this place to resurrect great champions of old, to bind them to my bidding with an incantation. He's perdido la razón. Avalon is besie from all sides. It must survive whatever it costs. My honor or your lives. It doesn't matter. Vale, creo que no, creo que no se oye con eco. A ver, un segundito. Vale, creo. Vale. Ahora está salida por todos los frentes. Se ha de poder hacer atacos. También honor a vuestras vidas que me importan. ¿Qué le sucede a la aldea? Vale, voy a decir esto. No me interesa que se vaya este tío, es que me da miedo que se pueda ir. Eso, vámonos. Vámonos, vámonos. Vale. Ya no podemos ir. Quiero pensar que no me he dejado nada. No, no veo que... Aquí hemos estado antes. El cofre cerrado. Me juraría que no me he dejado nada. Vámonos. A ver qué nos dan. Nos deberían dar bastantes cosas, ¿eh? Vale, mira, me ha subido a la Lady Dean Drain de nivel. A ver, sí, sí, sí. 390... ¡Oh, qué pocas herramientas, ¿no? Vale, 2 azules, ¿esto qué es? Talismán, ¿vale? El pergamino. 8 o 12 de daño abarcado en general de una zona 3 casillas si consuma al usarlo, vale, me imagino esto será para el el maguete, ¿no? aquí no me sale, por cierto publica... bueno ojo Ferian Camelot a ver, a ver, aquí sí voy a leer Lady Dindrain siempre ha sido muy popular, tanto en el populacho como entre la nobleza, y siempre ha sido un ejemplo a seguir entre mis caballeros ha propuesto la excelente idea de celebrar una feria en Camelot, pero las voces más desconfiadas podían afirmar que tal grado de popularidad debería estar reservado única y exclusivamente para el rey apoyar la idea de la feria aumenta la lealtad de Lady Dindrain en 3 rechazar la idea, la reduce y esto aumenta la lealtad de todos los... hostia pero me pide aquí de tamponeras esto, eh venga va directo se ha unido a la corte nueva recompensa de desafío disponible ¿qué es esto, tío? reclamar mutilación mata un solo ataque a enemigos sin denes 40 veces joder esencia de mutilación es lo que nos dan un héroe seleccionado recibe más 10% de posibilidad de fringir el doble de daño leal para mí vale, sí, mira tengo aquí en el inventario pero esto no se lo puedo pasar a... no, se supone que también me sale a mí, ¿no? ahí equípatelo ahí está pergamino y esto claro, esto lo tienen todos, ¿no? evidentemente sí, sí lo tienen todos vamos a mirar Lady Dindrain que ha subido de nivel y tenemos dos puntitos vamos a echar una ojeada porque esto lo mejore a ver esto lo tengo mejorado vale, ahí lo tenéis aumenta un 20% contra las unidades afectadas por quemadura si metemos quemadura o veneno antes hacemos más daño esta también la he prendido perforación de armadura es buenísima esta y luego aquí tendríamos esta que la he prendido también eso le quitamos un PA sí, sí, sí por quemarlos y luego esta esta no la prendió la adolección del efecto quemadura de la fecha de fuego aumenta un turno está bastante bien pero vamos a echar una ojeada primero aquí 20% de daño vigilancia no está mal una vez por turno el héroe decide dos PA matar a una unidad es que esta me parece muy bestia y menos uno esta no me corre prisa esta a ver el héroe detecta trampas enemigas de un número casi trampas de momento no nos han puesto de momento pero esta clarinete que no van a poner y estas para prenderlas necesito prender esta primero así que de momento lo que voy a centrar es esta voy a prender esta que me cuesta dos puntos lo voy a consumir una vez por turno el héroe tiene dos PA para matar a una unidad una vez por turno es que está muy bien voy a prender esta voy a prender esta vale veamos que nos podemos equipar solo para campeón vale ella no puede ponerse nada de esto esta sí vale esta ganó armadura ella no tiene armadura pero perdemos cuatro de salud más un PA de movimiento mientras permanezcas indemne solo para tiradores que solo para mí solo para mí vale y ahora tengo equipado claro esta que me da vitalidad vale pues sí prefiero esta voy a poner esta mira ganamos un PA un punto de acción vale y armadura dos puntitos algo es algo vale esto me lo podría vender o me lo podría guardar también de ahí que os dije que era importante desbloquear el el mercader esto uno de daño durante los ataques de vigilancia y esta vale dos más de salud anillo un turno de duración de quemadura este sí me puede venir bien ignora 50% de los valores de bloqueo de las anillos atacadas más dos de perforación de armadura no esto se lo voy aquí para otro voy a poner este que me va a venir bien ahora mismo la única que tiene quemadura es ella vámonos con a ver destrucción de armadura él tiene mucha destrucción de armadura ah pero no me lo puedo no me lo puedo equipar dos máximo de daño de arma dos de desgarro prefiero esta y yo tampoco puedo equipármela es que es solo para tirador esto claro pues entonces me la equipo mira un peal comenzar un turno oculto es para él es para él pero que tengo equipado a ver más uno no prefiero esta primero esta y esta ah por eso tiene tanto P.A no esto me parece buenísimo se la no 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 que he hecho no la quiero equipar no puedo equiparla vale no veo que tenga nada más es esto esto en todo caso tirador y arcanista o sea para él es que no tengo nada equipado ¿no? o sí sí 6 de vital es la misma tío mierda vale y esto campeón sabio sabio tío y vanguardia joven claro con él no tengo nada equipado así que esto te lo equipas y 2 de daño durante los ataques de vigilancia y esto vale este es peor un P.A de momento vale esto nada esto nada a ver vale que tiene equipado 2 de perforación de armadura joder y este 2 de daño al estar inferior de la numérica 10% de daño durante un turno por cada golpe recibido joder esto solo campeón 2 de daño 2 de daño de hemorragia 11 15 hasta el final te la encuentro por cada muerte oye esto es diferente según la clase no o no era el otro no no he dicho nada pierdo el sangrado pero es que esta me da dos dos atributos tú son 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 dos daño ahora tú todos dos de dos daño con dos derribadas algo percibido prioridad numérica me quita un pelín de daño pero prefiero esta vale, ya está ya está, reclamado tutoriales, mecánicas de juego, efectos de estado vale, hemos hecho un desafío héroes, estos son los que tengo vale, vamos a guardar, no sé si puedo mejorar algo torre encantada, esta me sería una torre en un lugar aislado pero importante, dedicado a las artes místicas de la magia, aprovechando las energías cercanas de Avalon puedes obtener conocimiento prohibido de objeto, hostia claro, esto para el mago nos viene muy bien para aprender nuevas nuevas magias puede estar bien curar, no tengo que curar a nadie a ver no, sin heridas perfecto, bien, bien, bien puedo mejorar esto para poner a dos pero es que de momento y el mercader me pide mil herramientas más o no de armadura para todos es que está muy bien y ahora yo, por ejemplo pues me podría vender lo que no me interesa por ejemplo, esto no me interesa me dan 25 mierda para ponerse para ponerse esto, a poco lo quiero esto, a poco lo quiero esto, a poco lo quiero Vale, y él tiene esto Los ataques Hostia Los ataques se aplican 10% de vulnerabilidad Durante dos turnos Más una de daño contra monedas sin armadura Joder 550 monedas Claro, los azules son caros Los últimos uno de armadura Son de irrompible, chaval 3 de PA de movimiento Joder, los azules son buenísimos Un PA por la primera muerte Un turno de duración de respeto Sufrido por el envenenamiento Bueno Y aquí, uuuh, que hay bastante 2 de daño en duelos Más uno de percepción Vale No Hostia, y la forja también Me imagino que vendrá bien, ¿no? Y el campo de adestramiento A ver Desde el antiguo dicho Que más valen mil gotas de sudor Durante el adestramiento Que una sola gota de sangre Durante el combate En los campos de adestramiento Tus caballeros pueden perciblar Sus habilidades Castrenses Y prepararse para la próxima batalla Joder Luego tenemos la catedral Destacando sobre los techos de madera Estas majestuosas edificaciones Predica la gloria De un en el café verdadero La catedral No solo es un bálsamo Para el alma Sino también para el cuerpo Aquí puedes curar Las peores heridas De tus caballeros Torre encantada Esta misa de esa torre No lo he aislado Pero en verdad Es el que he visto antes Estoy por hacer esto Y la forja ya ni hablemos La engastapiedras Fábrica objetos legendarios En su taller de la maravilla Puedes encontrar gemas raras Por todo a balón Y la engastapiedra Puede forjar dichas gemas En su taller Para potenciar su equipo Tu equipo Aumentando sus atributos de nivel O incluso rareza Yo creo que esto Para más adelante Ni siquiera tenemos Ningún arma Que podamos encastrar O piedra No me urge Quizás esto sí Para el mago Para que pueda aprender hechizos Quiero pensar Quiero pensar ¿Puedo guardar? Venga, reconstrucción Puedes sacrificar Las reliquias Que no necesites Para tener polvo de reliquia Y utilizarlo Para comprar reliquias Únicas ¿Vale? Muy bien No tengo nada de esto Y para mejorarla Aumenta el número De objetos con supergris En oferta de fuentes De la próxima reposición Punto de habilidad Para todos los seres sabios Y arcanistas Sabios no tengo ninguno ¿Eh? La oferta se actualiza Más frecuentemente ¡Buah! Lo que pide Vale Sacrificar Tío No puedo sacrificar nada Además me lo he vendido Todo ¿Dónde estás? Aquí Fue Mil moledas No Mil moledas No Mil de polvo ¿No? Será eso Claro Bueno tengo Uno de armadura Después de cada encuentro Si no has recibido daño Más una armadura Bueno Otorga la habilidad De teletransporte Toma ya Necesito ser nivel 5 Además Un hechizo Teletransporte al héroe Hasta la ubicación seleccionada Se puede usar Una vez por encuentro Hostia Una vez por encuentro ¿Eh? Alcance 6 Más 5 de lealtad Toma ya Coste PA 1 Está bien Está bien Está bien Solo campeón Y esto Debe que artefacto Un turno de duración De las pociones Ah 4 de daño Para el rayo De fuerza Vale No es para Aprender hechizos Esto Igual más adelante Pista de héroes Vale Porque este que Solo puede lanzar Hechizos así No creo ¿No? No sé si he hecho bien Yo Creo que voy a cargar partida No creo que haya hecho bien Este es No Es este No he hecho bien No tengo polvo De este Esto es para más adelante Bueno ya veis Que el juego Es extremadamente largo Porque Habremos estado O si no Una hora y media Una hora y cuarto Por lo menos En ese combate Bueno en esa zona De combate Así que Me voy a guardar el dinero Pero no creo Que sea momento Ahora de Y si tuviera que mejorar Algo Sería El El mercader Pero es que Me faltan herramientas Así que A ver si ha salido Algo nuevo Aquí tenemos esto No sé si es Historia principal O qué Mira hay otra aquí Vale Esto es nivel 4 De momento No lo voy a hacer Sería esto En tal caso La historia Debe decir White 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 Black woods Always had A fearsome Reputation But after The storm The forest Turned even More dangerous The rumors Of something Stirring In the dark Reached The ears Of Sir Even A daring Hedge Night Since He entered The woods Opaque Mist Has been Covering The trees We don't Know What is Lurking Behind The eerie Fog But Whatever Happened There It Needs To Be Dealt With Vale Estaban hablando No se si lo escuchais Porque yo lo oigo Muy flojito Bueno Esto no se si es Misión principal Juraría que no Es otra secundaria O es un evento Y esto se me había olvidado Si apretamos la X Nos dice los tipos de enemigos Y las recompensas Bandidos Aquí ya no son fantasmas O zombies Y ojo Recompensa adicional Héroe reclutable Cuidado Cuidadín Ayuda a Sir Wayne A sobrevivir En el bosque misterioso Vale Se da lo siguiente Que voy a hacer Pero lo voy a dejar aquí Creo que llevo Camino de dos horas Si Voy a guardar Voy a hacer un guardado Aquí Si Voy a hacer un guardado Aquí Y si hago otro vídeo Que ya veré Si lo hago Estaría bien Así vemos un poco Más de cositas Haremos esta misión Y si nos diera tiempo Si no fuera muy larga Cosa que dudo Haríamos alguna De estas principales Quiero pensar Que las dos son principales Vale Y así Mejoro un poquito A ver No creo tampoco Que tengamos que ser Todos nivel 4 Pero Me ha gustado eso De la recompensa Un héroe recrutable Porque Igual podemos ser Más Digo en combate Igual podemos llevar 5 o 6 5 seguro Porque yo ya he hecho combates Con 5 Con 6 No lo sé Si podemos ser tantos Así que nada Creo que ha ido bastante mejor Y espero que se haya visto bien Y se me haya escuchado bien Ayer fue Bastante desastroso Pero bueno Y nada Ahora sí que Hoy hemos visto Pues lo que viene Después de la demo Vale Lo comento más que nada Lo estuve comentando ayer Porque lo que subí ayer Lo subí jugando en la demo Solo que la demo Sin comentar Y ahí ya he comentado Al menos ahora Hemos podido ver Un poco más en profundidad El juego Y también ya habéis visto Que estoy un poco más centrado Ayer había algunas cosillas Que se me perdían Porque las mezclaba Con otras cosas Que yo creía que era así Pero bueno No tiene mucho misterio Es un auténtico juegazo Es una maravilla El juego Una auténtica maravilla Y para que le parezca fácil Que sepa Que hay tres modos De dificultad O cuatro Más difícil que este Y para que le parezca difícil Hay un modo historia Que es más fácil Que el que estoy jugando Estoy jugando En modo normal ¿Vale? Es un juego bastante complicado Es un juego bastante complicado Tened en cuenta Que esto es el principio Del juego Y más o menos Lo vamos haciendo Pero Cuidadéis No todo va a ser Un camino de rosas Espero que os haya gustado Dadlo con el like Si es así Cuidaros mucho Pero sobre todo Sed buenos Chao, chao Chao, chao Chao, chao